El Teatro Apolo por un día se ha convertido en un centro de transfusiones sanguíneas. Este escenario se ha llenado de solidaridad de los almerienses para asegurar los fondos de nuestros hospitales en una época tan complicada como la Navidad. Le hemos pedido a los almerienses que nos ayuden, nos ayuden donando sangre y además que lo hacen muy bien, porque durante este año nos han acompañado y han donado todas las necesidades que ha tenido Almería. Así que agradecerles el gesto y felicitarles las Navidades. Hoy tenemos la intención, como es la primera vez que lo hacemos aquí de manera festiva en el Apolo, tenemos la intención de llegar a las 300. Si llegamos a las 400 mejor, pero el techo está en las 300 y creo que con eso podremos tener una tranquilidad para las Navidades. Las distintas administraciones públicas se han volcado con esta jornada especial. El Ayuntamiento de Almería y Junta de Andalucía nos invitan a sumarnos a la donación. Este año se han donado más de 3.000 donaciones más que en el año 2020 y a la misma vez han sido utilizadas. Es decir, que nuestros hospitales necesitan esa sangre para nuestro día a día, para levantar esas operaciones, para levantar esas cirugías tan necesarias. Y se está haciendo esa labor. Un llamamiento a los almerienses para que se acerquen al Teatro Apolo, para que vengan a lo largo de todo el día de hoy. Les garantizo que les van a atender de manera fenomenal, que es nada más que un momento y es un gesto muy sencillo para cada uno, pero que a la vez resulta trascendental para el conjunto de la ciudad y de la provincia. Donar es vida y es un acto que nos ocupa menos de media hora. Al margen de esta y otras colectas especiales, de lunes a viernes, podemos donar sangre y plasma en el centro de transfusiones existente en el Hospital de Torrecárdenas.